¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo está tu vida? Mucho mejor que tú. Mucho mejor que tú, Raúl. Yo sé que casi te sube la presión. Hoy nuevamente, Mía... Antes de empezar el show, cuando estaba aquí Mía, me dice, ay, papá, me siento mal, esto, lo otro. Que se había desmayado en el carro. Ella fue al doctor esta mañana. Salgo yo corriendo porque está llamando a la mamá sin parar. La madre no contesta esto, lo otro. La madre estaba comiendo en el restaurante debajo de la casa con unas amigas. Mía, cuando llego allí, dice, ay, ya me tomé un Gatorade, estoy mejor. Bueno, una hora y media de viaje para ir. Ay, ay, para acá. Y yo, vaya, me va a dar un ataque al corazón. Gracias, Mía. Mía, la próxima vez me llamas a mí. Exacto. Llama a Lili la próxima vez. Vamos a comenzar. Yo bajándome del Expressway. Eso estaba peor que la 405 en Los Ángeles. Me bajo el Expressway, me meto por las calles al lado, nada, el tráfico parado por todos lados, casi no llegaba de vuelta a Univisión. Finalmente, finalmente pude llegar. El drama, el drama, el drama. Yo estaba aquí desde... Para las mujeres es normal. Gracias, Mía. Para las mujeres es normal. Todos los días los hijos no hacen eso. Cuando le toca un día a los hombres, mírame el show, me subió la presión. Papá, me estoy despediendo. Tengo el malo de la garganta, tengo el flu. Tengo el colesterol alto, porque un día mía lo llamó. Míralo, míralo.